Hola chicos y chicas de grados segundos. Hoy vamos a retomar nuestro tema de la semana pasada, principio de probabilidad para nuestra clase de geometría. Vamos a recordar qué es el principio de la probabilidad. Nos dice que en el principio de la probabilidad determina, este determina la cantidad de veces que puede ocurrir un evento, teniendo en cuenta una cantidad total. ¿Qué quiere decir esto hijos? En nuestra clase en Zoom estamos haciendo algunas actividades referente al tema. Vamos a complementar hoy con un pequeño ejemplo. ¿Listo? Resulta que tengo un tarrito y en este tarrito encuentro cierta cantidad de dulces. Encontramos colombinas, ¿cierto? Encontramos colombinas, encontramos algunos dulcecitos, algunos dulcecitos. Encontramos una chocolatinita, por acá hay una y por acá hay otra. ¿Listo? Entonces vamos a mirar y vamos a desarrollar en nuestro cuadernito cuál es la probabilidad de sacar cada uno de los dulces. Entonces vamos a escribir acá al frente. Abrimos signo de pregunta. ¿Qué probabilidad que probabilidad hay de sacar y vamos a hacer nuestro yudito acá, de sacar un dulce? ¿Cuál será esa probabilidad? Vamos a escribirla acá. ¿Listo? ¿Listo? Vamos a mirar ahora las chocolatinas. Entonces vamos a colocar y la última. ¿Qué probabilidad hay de sacar y la última? ¿Listo? 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 Y la última. ¿Qué probabilidad hay de sacar? ¿Qué nos hace falta? La colombina, ¿cierto? Vamos a mirar cuál es la probabilidad de sacar de sacar un dulce, una chocolatina y una colombina. Recordemos, mis amores, que en el video anterior de la semana pasada les comentaba que tenemos que tener mucho cuidado con la cantidad total. La cantidad del objeto que nos preguntan con la cantidad de todo, ¿cierto? Entonces, para poder sacar la probabilidad de los dulces tengo que mirar cuántos dulces hay y cuántos hay en total, ¿cierto? Para poder escribir acá la probabilidad de los dulces de la chocolatina y de la colombina. ¡Listo! Ya tienen que tener esto en sus cuadernos registrados. Para eso voy a hacer una actividad un poquito más, más viable, más, como más de la vida real, ¿cierto? Resulta que yo quise colocar unos tomáticos, unos tomáticos en esta tacita. Vamos a tener en cuenta cuántos tomáticos hay porque ustedes van a resolver la pregunta. Y entonces yo les voy a, para que ustedes cuenten cuántos tomáticos hay. ¿Listo? Alcanzamos a ver, ¿cierto? Hay tres, cuatro y cinco, ¿cierto? Y vamos a colocar algunos limones en la misma tacita. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Listo? ¿Qué probabilidad hay de sacar un limón? Van a tomar ese apunte. ¿Qué probabilidad hay de sacar un limón? Y ¿qué probabilidad hay de sacar un tomate? Recordemos la cantidad de elementos que hay. ¿Cuántos tomates? ¿Cuántos limones? Y ¿cuál es el total de todos? ¿Listo? Para buscar nuestra probabilidad. Entonces, nuestra tareita es este ejercicio y el ejercicio de los tomates y los limones. Eso lo vamos a tener consignado en nuestro cuadernito para que en nuestra clase de Zoom ustedes me compartan las respuestas a ver cómo nos fue esta semanita con principio de probabilidad. Y nos vamos a ver en nuestra próxima clase. ¿Listo? Chao, chao.